Solo El bullicio de la gente Por las calles Nadie te comprende Tu vida solitaria Sin querer La vida pierde color Y el cielo es tan gris Sin verdadero amor Estás solo Sin un querer Estás solo En la ciudad Estás solo Sin un amor Sin un amor de verdad En la ciudad Por más que estés con la gente Tú te encontrarás Solo En la ciudad El murmurio de tráfico Te hará sentir Solo Escuchas el bullicio De la gente por las calles Nadie te comprende En tu vida solitaria Sin un querer La vida pierde color Y el cielo es tan gris Sin verdadero amor Estás solo Sin un querer Estás solo En la ciudad Estás solo Ser un amor Ser un amor de verdad Solo Estás en la ciudad Solo Solo Estás solo Estás solo Estás solo